Buenas tardes, escritora Rosmarie Tapia. Un gusto nuevamente saludarla. ¿Cómo está? Buenas tardes, profesor. Muy bien. ¿Y usted? Me alegro mucho. En esta oportunidad tenemos el grupo de la Universidad Latina de David. Es un grupo que estudia psicología y la materia que les imparto en esta oportunidad es psicopatología, que tiene mucho que ver con la novela que vamos a conversar un momento con usted. La psicopatología tiene que ver con los trastornos psicológicos. ¿Cómo no? Así que es una novela bien atinada. Sí, profesor. Y acuérdese al final tomar la foto del grupo y mandármela enseguida para yo ponerla en el video. Correcto, así es. En esta oportunidad entonces, como le decía, es un grupo de la Universidad Latina de David y el curso es psicopatología. Es un curso que tiene que ver totalmente con la novela que usted escribió. Y los estudiantes o los participantes están muy anuentes a hacerle las preguntas de acuerdo a la misma novela en sí o a algunas curiosidades que ellos también quieren consultarle a usted como la escritora. Con mucho gusto, profesor. Agradecido estamos con el tiempo que usted ha sacado para estar con nosotros, ¿oyó? Con mucho gusto, profesor. Bien, es que antes de pasarle a los estudiantes, hay una compañera, una estudiante que ella no estuvo hoy porque estaba en el Consejo de la Discapacidad en Panamá. Entonces ella mandó su pregunta. Yo se la voy a hacer en nombre de ella. Con mucho gusto, profesor. Ella, la estudiante se llama Jessica. Ella pregunta que si la autora, perdón, el personaje principal, Sofía, hubiese tenido hombres de hijos, ella se preguntaría si esos niños hubieran sido indulgentes o hubieran sido protectores de la mamá. Muy buena pregunta. Hubieran podido ser los dos casos, dependiendo de la misma personalidad, porque hay casos de violencia donde los niños también tienen miedo y se someten a la violencia del agresor, pero hay otras con personalidad del niño ya un poco más grande que se enfrenta al padre. Sí, les dejo con los participantes. Un gusto. Cómo nos encantaba, profesor. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Zahaira. Mi pregunta es sobre este libro que leí. Me gustó muchísimo. Y yo quisiera saber por qué no darle una muerte más trágica al protagonista de Daniel, sabiendo que él tenía descontroles con ella. ¿Por qué solamente terminarlo con un divorcio, sino provocarle una muerte más trágica? Porque la protagonista venía de una adicción afectiva. Ustedes, como estudiantes de psicología, lo saben. Y cuando las personas son tan dependientes, el solo hecho del divorcio es un gran paso. Y tú sabes que este es un caso real. Este es un caso real y no se divorciaron. Pero yo puse la posibilidad del divorcio para que las mujeres no acepten la violencia. Pero gracias a Dios era leer la novela y la corrigió a su actuación. Aunque Dios los puede hacer la literatura. Muchas gracias por su respuesta. Gracias. Hola, mucho gusto. Encantado. Mi pregunta va. ¿Cómo surge la inspiración para el personaje de Sofía para que tenga todos estos problemas emocionales, esta crisis de ansiedad, además de una fobia? Yo estaba visitando una amiga. Y cuando oigo el motor de un carro, ella me dice, te tienes que ir enseguida. Llegó mi esposo. Y cuando yo tengo una visita, tengo cinco minutos para despedirla, o él sale y la marcha. Entonces yo dije, me marchan porque no me voy. Y ella le da un ataque de pánico. Por eso que yo comienzo la novela con un ataque de pánico. Muchas gracias. Cómo no. Muy buenas noches, licenciada. Buenas noches. Mi nombre es Arianis. Decía saber qué explicación le merece al evento de la alucinación de Sofía con respecto al psiquiatra, donde ella siente que lo besa, que lo escucha, que lo abraza. ¿Qué nombre le damos a ese evento, a esa alucinación? Es una alucinación. Y sabe que hubo un psiquiatra. El teléfono está, se ha bajado el teléfono. Tienen que colocar el teléfono. Alguien como que sostenga el teléfono atrás. Un poquito más abajo, un poquito más abajo, para que se te vea la cara completa. Ahí. ¿Qué pasa? Que unos psiquiatras que leyeron la novela y estaban haciendo un informe, dice que el final también es una alucinación. Que el final es una alucinación, porque ella necesitaba tanto ser amada, que ella, para salvarse, para seguir adelante, tiene la alucinación. Y que el señor nunca fue al evento de ella, porque ese tipo de enfermedades jamás se cura. Esa fue la interpretación que le dio. Las chicas románticas, así como ustedes, sí le dan la interpretación que ella tiene un encuentro con él. Hay mil lecturas que se pueden hacer. Ok. Muchísimas gracias, licenciada. Una persona muy cercana que estudiaba psicología. Los ensayos de Jung. Además, tengo una amiga psicóloga que me recomendó agresiones de Berkowitz, que es como 580 páginas. Y yo he leído mucho de psicología. Por eso es que tú ves, cuando ves la novela, tú sabes que la persona tiene conocimiento de psicología. Sí. Así es que esa es la razón. Y muy buena pregunta también. Ok, gracias. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Nancy. Mi pregunta sería, ¿la historia es basada en algún hecho real? ¿Alguien conoce a usted? ¿O sea, las mentes son hechos colectados? ¿O sea, todos los traemos la sesión? Las dos cosas. Es un hecho real, pero la persona no contaba la historia completa, sino por ráfagas. Pero yo intuí muchas de las escenas que ella después me dijo. Esa escena es real. No sé cómo lo supiste. Entonces, son las dos cosas. La realidad y la ficción fusionadas para hacer una obra literaria. Buena pregunta. Muy bueno su libro. Excelente. Buenas tardes. Bueno. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, gracias. Me llamo Vicente y le quiero hacer esta pregunta. Yo leyendo el libro encontré muchos mensajes, encontré muchas ideas. ¿Cuál era el mensaje principal que usted quería dar? Que las mujeres no permitan el abuso. De ninguna clase. Si el abuso es físico, te deja cicatrices en la piel. Si es psicológico, te deja cicatrices en el alma. Y jamás debemos aceptar el abuso bajo ninguna condición. Es para que le tengan el abuso. Y hay un mensaje para los abusadores. Que si ellos tuvieron algún problema, que los gorille a esta actitud, que busquen ayuda psicológica. Pero no tienen que descargarse en la mujer que confía en ellos y que es su pareja. Claro, muchísimas gracias. ¿Cómo no? Buenas noches. Un placer. Encantada. Ok, mi pregunta es la siguiente. Y el factor o el motivo principal para crear la cárcel del temor en la mente de Sofía fue el hecho de la mentira que le realizó su abuela para evitarle conocer la realidad sobre la mamá. Eso fue un caldo de cultivo, pero no fue la razón principal. La razón principal fue el acoso, la violencia doméstica y el acoso laboral. Una mente no puede con tantas cosas. Entonces, eso fue lo que fue la violencia doméstica y el acoso en el trabajo. Entonces, eso fue lo que desencadenó. Pero lo que tú dices sí fue el caldo de cultivo para que ella fuera más vulnerable. Ah, ok. Muchas gracias. Bueno, encantada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Considero que aparte de que una persona, aparte de que voy a desarrollar dicho enfermedad, dicho trastorno en la sociedad, por la sociedad. Ella sufría de agorofobia, pero gracias a Dios ya se ha recuperado. Y la novela contribuyó. Lo que pasa es que a veces la sociedad no comprende ese tipo de síndrome. Y entonces dicen, esa mujer no quiere salir de la casa. No puede salir de la casa porque los espacios abiertos la aterran. Entonces, requieren de mucho tratamiento psicológico y también de ponerse en marcha. Ella es hacerse más fuerte, recuperar su autoestima, su dignidad pisoteada. Esto es un proceso largo. Gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo quería preguntarle si aquí en Panamá en realidad si existen grupos para ayudar a pacientes con agorafobia o con algún otro tipo de fobia. No, con fobia sí, con agorafobia no. Pero sí hay grupos que ayudan a las personas con fobia. Pero te tienen que encauzar tu mismo psicólogo. El psicólogo te encausa. Incausa al paciente, ¿no? Ok. Ya. Bueno. Buenas noches, licenciada. Mis felicitaciones por su novela. Excelente novela. Me encantó mucho. Mi pregunta es si en la vida real que usted conozca, ¿cuántas personas o qué porcentaje existe de personas recuperadas como Sofía? Pocas. 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 Y yo quise que con esta novela fuera como una luz de esperanza para esas personas que sufren de violencia doméstica detengan el abuso. Y se recuperen. Vayan un psiquiatra, un psicólogo y se recuperen. Y su novela indica tal. Muchas gracias. Bueno, encantada. Igual más. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Para hacer la pregunta me senté más en la trama de la historia de Sofía. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que el interior familiar de Sofía siempre se transformó a la vida de la vida de la vida de la pandemia? ¿Usted cree que el interior familiar de Sofía fue trascendental a la hora de ella continuar con su patrimonio? Yo creo que sí. Porque ella venía de una familia disfuncional. Criada por la abuela y no por la madre. Y entonces ella a toda prueba, a todo, no importan las circunstancias. Ella quería conservar su hogar. Debido a lo que tú observás. Aquí ella no tuvo un hogar. Una familia establecida. Una familia sana. Lo que llamamos una familia sana. El papá, los hijos, la mamá. Sino ella siempre creció con ese dolor inmenso del abandono de su madre. Entonces ella quería a toda costa mantener su matrimonio. Ok. Muchas gracias. Vámonos a la orden. Hola, buenas noches. Mi pregunta es ¿por qué le puso la cárcel del temor a esta novela? Sí, esa es muy buena pregunta, el título. Ella estaba presa de sus miedos. Miedo a la violencia verbal de su esposo y miedo a los espacios vacíos por el acoso laboral del jefe. Entonces todo ese miedo desencadenó la enfermedad, la agorafobia. Que ella solo se sentía segura en su recámara, encerrada. Por eso es la cárcel del temor, encerrada por sus miedos. Gracias. Vámonos a la orden. Muy buenas noches. Mi nombre es Gisely. Y mi pregunta es esta. ¿Por qué piensa usted que la violencia intrafamiliar no es un asunto privado? No es un asunto privado porque es un flagelo social. Nos afecta a todos. Entonces, de esos hogares donde impela la violencia, es caldo de cultivo para niños que después van a ser jóvenes y hombres y mujeres enfermos psicológicamente. Y ustedes que están estudiando psico... ¿Cuál es el curso? Psicología. Psicopatología. Psicopatología. Se dan cuenta que eso es escaldo de cultivo para toda clase de patologías. Inclusive patologías criminales. Entonces, por eso que no es un asunto privado. Es un asunto de todos. De la sociedad. Y apenas veamos un acto de violencia, aunque la víctima calle, nosotros denunciamos. Si un miembro de tu familia está sometido y no lo denuncia, denúncialo tú. Así de fácil. Muchas gracias. Encantada. Buena pregunta también. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es si usted cree que todas aquellas mujeres que padecen de agrofobia pueden volver a tener una vida familiar normal. Yo creo que sí. Y la prueba es esta de Sofía, que ella se curó. Ella se curó o se controló. Tú sabes que las enfermedades psicológicas hay que controlarlas todos los días de la vida. Porque puedes tener recaídas. Entonces, ella puede tener una remisión. Cualquier evento, volver a tener. Pero si ella se mantiene con su psicólogo, con su psiquiatra y sin permitir ningún tipo de abuso, ella puede tener una vida normal. Yo creo que sí. La ciencia ha avanzado lo suficiente. La psicología y todas estas, todas estas terapias alternativas para que la persona se recupere. Muchas gracias. Vámonos. Buenas noches. Buenas noches. Me llamo Dioselina. Mi pregunta es, ¿existe la posibilidad de cambio en el espacio hacia Sofía si ella hubiera pedido, podido darle el hijo? Yo creo que no. Porque ella era un hombre que venía ya con ese problema de violencia. Entonces, buscan cualquier pretexto para desatar en ti la violencia de ellos. Esas personas tienen que recibir tratamiento o un impacto muy grande. Además, el sexo del hijo lo define el hombre, no la mujer. Y yo creo que aunque él hubiera tenido el hijo varón, hubiera sido igual de maltratador. Ese ha sido el grupo de psicopatología de la Universidad Latina. De la licenciatura en psicología. Agradecido nuevamente, escritora Rose Marie. Es una novela que a nosotros como psicólogos la apreciamos bastante porque nos enseña cómo se da la etiología de los trastornos mentales. Desde la niñez ya habían factores predisponentes en la vida de Sofía. Y que se activan con lo sufrido por ella en la parte laboral y en la parte de pareja. Activan esos factores y desarrollan entonces lo que es el trastorno de la agorafobia. Entonces ahí podemos ver esa realidad de Sofía y también la del esposo que también vivió situaciones en su familia. Tenemos dos caras dentro de la misma situación, ¿no? Al final todos son víctimas. Correcto. Son víctimas pero que deben tratarse. Porque ya una persona adulta es lo suficientemente responsable para saber que si no maneja la ira, tienes que buscar ayuda. Porque si no queda solo en la vida. Lo abandonan todo. La esposa, los hijos, todos lo abandonan. Así es que yo quiero felicitarlo, profesor. El grupo es muy bueno. Hizo muy buenas preguntas. Y recuerde tomarse la foto. Que usted aparece en la foto. ¿Cuántos estudiantes son, profesor? Ahorita mismo hay 16. Pero la Jessica que no estuvo, que hizo la pregunta, serían 17. Hizo la pregunta. Sí, 17 en total. Y yo lo cuento a usted también, profesor. 18 entonces. Entonces, profesor, mucho gusto. Ya sabe, cualquiera novela mía que usted mande, ya usted es un experto en informática. Hacemos la videoconferencia. Estoy cerquita de ustedes. Estoy a la distancia de un clic. Muchas gracias, muchas gracias.